A dormir, a dormir ¿Qué pasó? A dormir Y a ver operado por un niño Y a ver Ya te hablo a tu tío, ves aquí Ahora mismo Con una clasificación de la positiva Ya Ya, 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 ya Ya Si el banco lo rechazó Ellos va a ayudar A click en wallparkradio.com Llame al 866 Voy lleno yo Yo voy, quiero vomitarlo, ¿no? ¿El au? Néstor, ¿qué era traer de plata con comida? No, 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 no No, no, no No, no, no Esa es exactamente la razón ¿Me llamo? Sí Llévame la pascara, papi Contigo, ponte con miles de listas de reproducción Para adaptarse a cualquier estado de ánimo Tu nombres más importantes del podcast Aquí va sentadito, papi Oh, aquí, 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 sentadito Marraig, ¿vamos por dónde? Vamos a hablar con Hawái Sobre el Pollo Camperua Hacia nuestro destino de casa Porque ya son las 12 y mañana hay que trabajar Entonces, si usted está en Estados Unidos Si quiere gozarla Pues también tiene que trabajar Porque si no la goza Pues no trabaja Y si no trabaja Pues no la goza Entonces, después de un gustazo Un trancazo Y con ustedes les dejamos Esta canción Vamos a ver Y dime qué quieres beber Eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo hace del chavo Se pulgar Y cuando te lo quito Después de los party Las copas de vino Las libras de Mari Tu estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves Fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te va a llevar Yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo Yo a septiembre, a to' gusto Lo que digan tu amiga Ya yo me entabé Se nota cuando me vas Maridón de noche Ya sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pa' ver Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' rápido y furioso Vamo' a nadar en lo hondo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.